Madre mía Quiero decirte que lo más suena este planeta es verte triste Ya nunca sonreíste, no sé lo que pasó Si el de arriba te llamó sin pedirnos compresión No te preocupes por favor que todo marchará bien Que me haré cargo de él y que no le falte nada Para mí será un placer, no te preocupes Madre mía que en el cielo allá nos vemos Y unir los corazones que solo tú y yo tenemos Sin saber, sin querer, hasta el cielo se nos fue Y solo me quedé con el corazón partido Solo yo miro las estrellas y encuentro tu belleza Y con solo dos suspiros te imagino cerca Si supieras cuánto extraño tus abrazos y consejos Perdóname mamá por tener mil defectos Cada que miro tus fotos da vuelta mi cabeza Y quiero tenerte cerca para admirar tu belleza Eres mi dios angelical Eres mi dios angelical con ojos de princesa Que aparece en mis sueños con mucha más frecuencia Si será o seré la razón de tu tristeza Madre mía ten piedad por las tantas tonterías Que son inevitables Como la luz del día Como el calor al fuego Y el llanto de este niño Como es inevitable Que dios te haya elegido Desde que no estás aquí He aprendido a valorar las cosas pequeñas Tú serás mi inspiración Mi motor Hasta el cielo madre mía Con mucho amor Jesús Hernández 704 Records Si supieras cuánto extraño tus abrazos y tus besos Perdóname mamá por tener mil defectos